En pantalla los dolores de cabeza, autoridades, por favor, mantenimiento, Parque Ceballos, Guayasamín, Quito, sector Pío 12, la maleza hace que las personas no desean, no deseadas, acudan a consumir sustancias dudosas, que son momentos difíciles, pero, bueno, están empezando a dar mantenimiento, ahí está para que los dudosos no asomen, ¿eh? Buenos días, TBC, por favor, les envíe una pequeña foto, me podrían ayudar en comunicar que en la segunda etapa es de Acacios de Carapungo, me ayuden, señor alcalde, hace unas pequeñas obras en las calles y más patrullaje al barrio, gracias. Claro, que esto se ha olvidado o no está en la planificación, así que por favor a la autoridad municipal, pedido que les ayuden. Mi nombre es Luis Pazmiño, calle Susana Letoro y Turubamba, solicitamos bacheo, reventación urgente, además, pasando el puente, la quebrada de Caupicho se está derrumbando, querían en comunicadas más de 40 barrios, qué grave eso, ¿ah? Vean, ayuda y esto que nos están diciendo por acá, así que por favor, autoridades, nos mandan los vecinos. Buenos días, TBC Quito, antes de llegar a la parada del Capulí, de una mecánica de motos que utiliza la vereda para reparar, no hay respeto para el peatón, igual se parquean carros, toca bajarse de la vereda, con el peligro que nos arropeña un auto, gracias por escucharnos. Vean, y en muchos sitios de la ciudad, vean muchísimos, vean, ahí está, los dueños de las mecánicas, los sitios de ayuda y las motos ahí, arremolidadas, el derecho del peatón no existe, amigos, envío la realidad que vive eventualmente, Nueva Aurora, controlen el barrio Nueva Aurora, qué distanciamiento hay ahí, ninguno, focos de infección, sin duda. Buenos días, señores TBC, mi nombre es Rocío Chávez, vivo en el barrio Urubán Balto, junto a fotos del pasaje de mi barrio, en donde ustedes pueden ver, hay fuga de agua y la alcantarilla, y emanan olores fuertes, agradeceré por poner conocimiento, la empresa Alcantarillado, hemos llamado para que vengan, pero no hemos recibido respuesta, puede ocasionar que se desborde, y ocurra hundimiento y la enfermedad que vivimos, corremos peligros. Gracias por la gestión, ahí estamos viendo, alcantarilla y fuga de agua solicitan reparación, barrio Urubán Balto. Y finalmente, miren ahí está lo que me está diciendo, y finalmente en la etapa Cacias de Carapungo, señor alcalde, la misma que pasamos, pero en otra, que les ayuden con la pavimentación, que les den alguna obra, en este caso de ayuda. La ciudadanía queremos colaborar para que esa pandemia, pero no crezca tanto. Gente ignorante en San Juan de Calderón, en las calles Pascual Aguirre, barrio Sol del Norte, hay una casa que ha puesto este local de comidas, dicen que, pero que no, que lo que veo es full trago, hasta la misma cocinería se emborracha. Hemos llamado al 911, y nada de estos sábados y domingos, y como paramos esta enfermedad, si hay tanta gente que no le importa. En fin, ahí vemos, vean el distanciamiento, distanciamiento, tres en mesa, cuatro allá, ahí están, dedicados a la farrita. Es que también, vean vecinos, es que esto también es un poco de uno, pues, o sea, de uno, de uno, de uno debe cuidarse, no entrar a sitios donde hay mucha gente, es imposible. La irresponsabilidad realmente de la ciudadanía, que no se da cuenta que esto es una manera de verdad de contagiarse, y llevar el virus a su casa, llevar a sus familiares, por su irresponsabilidad. Lastimosamente, hay que decirlo así, es la gente que no le importa su vida, y menos la del resto.